hola gente de youtube hoy les voy a mostrar cómo se juega InBoo que si InBoo se preguntarán es una plataforma de chat 3D como Jabo o Mundo Gakuama, bien, acá es donde se pueden ir a vestir al personaje, les voy a mostrar lo que tengo de base, medio lento, eso es por mi caca de pc ese es mi nickname, mi ropita chula, bien guapo, bien, acá tenemos las remeras, pantalones, zapatos, accesorios, peinados, ojos, cabezas, pieles, avatares y acciones qué son los avatares, los avatares son la pose en la que queda tu personaje, por ejemplo vamos a probar este ven sería la pose de estar parado y sentado a que se ve genial bien vamos a probar el siguiente vamos a poner que no esto vendría a ser la tienda esto vendría a ser la tienda pero vamos con lo más básico acá pueden comprar créditos vale que son los créditos son esta moneda que sirve justamente para ir a tienda y hay que se puede comprar por de todo acá todos los personajes o sea todas las cuentas que sean VIP pueden tener su propia tienda ven esta es la tienda de Kindrow Annex o no Waka como se llame Migo Observe acá ven ese precio sería la cantidad de crédito que tenemos ven esto no me alcanza por ser pobre y que ganan los VIP se ganan un porcentaje de los créditos para seguir creando o hacerse ricos básicamente ven acá pueden comprar cosas de mujer avatares y mascotas también hay salas donde vamos a visitar para charlar ven acá chat rooms acá podemos ver la cantidad de gente que hay 5 de 10 9 de 10 podemos elegir los idiomas por si hablamos chino mandarín viste etc bueno ahí pueden ver variando ah ah algo que me faltó si ustedes compran una sala les va a aparecer acá y va a entrar gente a visitarla a puntuarla y todo eso ven acá podrían si son VIP tienen 10 salas gratis hasta que se les acabe el VIP obviamente esta es su sala privada o sea no la gente que busque acá no le va a salir obviamente les va a tener que ir a su lista de amigos acá abajo ven acá es para invitar le clicamos ahí y le invitamos a nuestra sala estemos acá o en otra bien acá podemos escribir ven en esta burbuja por ejemplo una enter listo acá podemos cambiarnos la ropita estando en plena sala miren facherito estas si somos dueños de la sala podemos agregar muebles cambiar salas vamos a quitar el chat un cachito y como nos movemos ven estos puntos tenemos que clickear hacia donde queremos ir ven aparecemos ahí sentado o acá parado dependiendo de la sala obviamente también hay poses que son poses a ver si tengo alguna para mostrar la pobreza gente la pobreza a ver todas las categorías bueno esta podría servir supongo ven estas son poses si clickeamos ahí vamos a bailar o lo que sea la pose que haya bien cerramos acá acá podemos ver los mensajes que nos mandan ya sea imbu o cualquier jugador ven solicitudes de amistad invitaciones de chat perdida y emparejamientos que sería acá es como el tinder de imbu ponele bien este chat ahora básicamente es clickeamos ahí y nos mandan con una persona al azar en un chat veamos a ver con quien nos manda esperemos que sea buena gente esperemos que sea buena gente vale nos mandaron con tundra la que no se fue es mala gente bien algo que me faltó decir vieron vieron acá abajo que había como una camita de fotos es para sacar fotos obviamente acá tenemos nuestro álbum de fotos nuestro perfil bla 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 grupos este es un jueguito tipo candy trash si somos VIP podemos crear ropa y acá ganar crédito gratis y esto vendría a ser como una especie de twitter trucho ponele y bueno eso sería todo básicamente acá vemos a la gente que tenemos agregada y con la que charlamos recientemente y bueno y esto si se juega a ingu espero les haya servido bye bye